Muy cansado, en el peregrino, merecido, debía llegar. Porque el trabajo bajó, otra vez a descansar. De la vida, en este amor, que me corta, otra vez a descansar. De la vida, me acerco a la familia de mi Jesús. Más en el sol, más en el sol, llenar. Más en el sol, más en el sol. 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 Más cerca de él. Más cerca de él. Donde muy pronto iré. Donde el gozo. Este del gozo. es eterno nos gustaría saber cuánto se quieren ponerle pie y decirle al Señor Jesús más cerca estoy más cerca estoy de mi hogar celestial